Recipiente de universos contenidos en un valle, Caracas la de concreto, Caracas la de la selva, Caracas la de los techos rojos que luego fueron paredes rojas y como monte y culebra crecieron en sus montañas, barrio, favela, entraña que se volvió de piedra, Caracas donde nací que no es esa donde crecí y no es Caracas la que visito y mucho menos de la que yo me fui, eres una fotografía emocional en mi recuerdo enamorado de ti, petare, chacao, caricuao, la plaza del rectorado, lídice, el ojerazo, Santa Cruz, te lo digo de una, yo soy tu enamorado, eres un valle de clima perfecto que solo descubre el que no vive allí, el ávila y una guacamaya estallan en mi cabeza porque me fui, Parque del Este, Paraíso, Altamira y el Cigarral, colinas de Bellomonte, la Yaguara y la zona rental, misón vivienda crucificada en cualquier lugar con clavos que se oxidan sin agua y sangre que se derrama sin importar, Plaza Venezuela, el Marqués Alto Prado, la vida sigue, esto no se ha acabado, Cate al manicomio y el 23, el silencio siempre ensordecedor y el calvario que no termina nunca, el Guarataro, Ruespineda y el Cafetal, la ciudad universitaria con su hospital y un helicoide oscuro que secuestra la libertad, Solano, Miranda y Libertador, Urdaneta, Nueva Granada y Lecuna, Caracas, como tú, no hay ninguna. Caracas hermosa, Caracas brutal, Caracas de mis amores, nunca te vas a acabar, Caracas es Caracas Caracas, y así estás en mi imaginario, como una ciudad que nace y se muere a diario. Caracas, 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 la plaza del fraturado, y dice el ojerazo Santa Cruz, te lo digo de una, yo soy tu enamorado. Caracas, El Ávila y una guacamaya, estoy aquí en mi cabeza porque me vi. No, no, no. 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 No, no.